Ustedes, mis queridos hermanos, de nuevo nos volvemos a ver a través de este medio como es el Facebook Live. Un saludo para todos los hermanos que nos están sintonizando y viendo a través de este hermoso canal. Quiero saludarles, quiero bendecir sus nombres, orar y pedirle a papito Dios que hoy nos ministre y nos hable. Seguimos con el estudio de los profetas menores y hoy nos corresponde estudiar el profeta Nahum. Ya dejamos a Miqueas, ahora vamos a entrar al profeta Nahum, un profeta que tiene mucho que enseñarnos, un profeta del Antiguo Testamento. Está dentro de los doce libros de los profetas menores. Voy a invitarles a orar, vamos a colocar en la presencia de papito Dios este tiempo maravilloso y que Dios nos hable y nos ministre a través de este profeta. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias. Bendito Padre Celestial, bendito Padre Celestial, bendito Dios por darme esta bendición y oportunidad de nuevo de poder estar aquí reunido a través de este medio y poder compartir tu palabra. Bendigo a todos aquellos que nos ven hoy y nos van a ver a través de este medio como es el Facebook Live. A todos aquellos que nos van a ver a través de YouTube. Bendice Señor. Llena con tu presencia y bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Tommy very 컨ente. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que esta enseñanza, que esta predicación no sea con mi conocimiento ni mi sabiduría humana sino ese poderoso respaldo tuyo. Habla a cada vida conforme a la necesidad y ministra a cada siervo, a cada sierva que nos va a ver, que nos va a sintonizar hoy, bendito Padre Celestial. Llena con tu presencia y ministra de una manera hermosa y especial en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les doy la bienvenida. Para hoy he preparado una canción de Arturo Giraldo, interpretada por Arturo Giraldo, compuesta por Arturo Giraldo, que se llama ¿Cómo no decir que te amo? Y precisamente esta mañana que estábamos con el grupo de la iglesia por Zoom, estábamos hablando de la adoración y cómo no adorar al Dios maravilloso que usted y yo tenemos, cómo no adorar al precioso Espíritu Santo, cómo no decir que le amamos. Oh, cómo no decir que le amamos. Entonces les invito hoy que escuchemos esta hermosa canción y después continuamos con el libro de Nahum. ¿Cómo no decirte que le amamos. ¿Cómo no decirte que le amamos? ¿Cómo no cantarte mi amor? ¿Cómo no decirte que le amamos? ¿Cómo no decirte que le amamos? ¿Cómo no cantarte mi amor? 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 con un beso bendecido. Con un beso sufrido. Con tu piano. Con tu piano. ¿Cómo no cantarte mi amor? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si el calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas el alimento que viene de tus manos? Cómo no decirte que te amo Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago Cómo no decirte que te amo Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus ángeles Cómo no decirte que te amo Si soy la gracia que en mí tú deposites Vas rodeando mi vida como arcilla Con tus manos divinas y artesanos Cómo no decirte que te amo Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte mi amor No sé si estás en todo lo que hago Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte mi amor Si estás en todo lo que hago Cómo no cantarte mi amor Cómo no cantarte mi amor Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte mi amor Ternula de verduras Dernula de verduras Dernula de verduras Dernula de verduras Dulce padre Dernula de verduras Cómo no decirte que te amo Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto Cómo no decirte que te amo Tú eres digno del dolor y de la alabanza Te adoramos con banderos, con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor todo florece Porque llevas tu amor como equipo Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre, yo te amo Cómo no decirte que te amo Padre, cómo no cantarte mi amor Nadie se está sentado no lo que ha Tú eres el Señor, mi único Dios Díselo un, mi amor Tengo de decirte que te amo Un solo Dios Cómo no cantarte mi amor Un solo Señor Un solo Señor Si estás sentado no lo que ha Un solo Señor Padre, Padre Padre, Padre Cómo no decir que te amo Cómo no cantarte mi amor Si estás en todo lo que hago Oh Padre, oh Dios Él es maravilloso y hermoso Y hoy iniciamos el estudio de uno de los profetas Amado Nahum Seguimos con este estudio de los libros proféticos Y queremos y le vamos a decir al Espíritu Santo Dile ahí donde está Háblame hoy Espíritu Santo Habla mi vida Trae un mensaje de parte de Dios para mi vida Yo quiero escucharte hoy Yo quiero aprender Yo quiero recibir lo que tú tienes para mi vida Díselo hoy Espíritu Santo Habla a mi corazón Que este mensaje llegue a lo más profundo de mi vida Díselo hoy en el nombre de Jesús Vamos a empezar y le seguimos con el estudio panorámico de la Biblia Y hoy nos corresponde el profeta Nahum Es uno de los profetas menores De los doce profetas menores Saludamos a Marisela Díaz Y dice Dios le bendiga pastor Bendecido día Gracias por estar aquí También saludamos a Rosa Elena Bolaños Saludamos a mi prima Miriam Estela Rojas Saludamos a Juan Carlos Delgado Grijalva A mi hermana María Eugenia Gómez Oquendo Que nos ve desde México Y también saludamos a mi prima Diana Vásquez Que también nos sintoniza A todos los hermanos que nos ven y nos sintonizan Dios les continúe bendiciendo Que la gloria de Dios siempre esté sobre sus vidas Continuamos con este estudio Como les hemos dicho del libro de Nahum Seguimos con este estudio panorámico de la Biblia Y hoy nos corresponde seguir mirando el profeta Nahum Ahora decíamos nosotros Que el Antiguo Testamento Y ya lo he enseñado Se divide en Pentateuco Libros históricos Libros poéticos Profetas mayores Y ahora doce profetas menores Y vamos Y estamos mirando Ya vimos Oseas Joel Amos Adía Jonás Miqueas Ahora nos corresponde ver el profeta Nahum Después veremos Abacus, Ofonías, Ajeos, Zacarías y Malaquías Y con Malaquías terminamos el Antiguo Testamento Todos los libros del Antiguo Testamento En hebreo es Nachum Que significa lleno de compasión En la versión de los 70 Traducido al griego es Que es Nahum Palabra que significa el que da consuelo Pero nombre en castellano Al transliterarlo al castellano Es Nahum Que significa lleno de consolación Lleno de consolación A todos Un feliz día festivo Hoy 7 de agosto Celebramos la batalla de Boyacá Pero realmente Más Más que podemos celebrar es Que Cristo Vino a tu vida Y vino a mi vida Y nos hizo libres Y nos dio la salvación Y la vida eterna Dile gracias Señor Por eso Que hiciste En la cruz del Calvario Aleluya Entonces El nombre de Nahum Significa lleno de compasión El autor aparece al inicio Dice Profecía Acerca de Níneve Libro de la visión De Nahum De El Cox En capítulo 1 Versículo 1 Nahum pertenece a este grupo de profetas Que no tienen biografía Una breve referencia A todo lo que conocemos de su vida Y el nombre tal como aparece En ninguna otra parte Del Antiguo Testamento En la antigua tradición hebrea Dice que Nahum Era de la familia de alfareros Por herencia Al parecer era natural de El Cox Pero eso no se conoce En ningún lugar Con ese nombre En toda Palestina O sea Realmente no sabemos Si estaba en Palestina O estaba en otra ciudad A lo mejor Pero Algunos creen que El Cox Estaría ubicado en la Mesopotamia Y que Nahum Era descendiente De israelitas Que estaban cautivos El hecho es que Nahum Estuviera familiarizado Nínive Le da visos De credibilidad A esta opción Sin embargo Nahum Nunca predicó A los ninivitas Como lo hizo Jonás Ciento Veinte Años Algunos han sugerido La ubicación De El Cox En Galilea Como la villa De Capernaum Ya que este nombre Significa ciudad De Nahum No hay manera De corroborar Esta posición Lo que si sabemos Es que Dios Llamó a un profeta Llamado Nahum Y le dio Una palabra profética Una visión profética Para que se la diera A Nínive La capital Del imperio asirio O sea Todo el libro De Nahum Los tres capítulos Es un mensaje Para los asirios Para un imperio Llamado Asiria Y para una capital Llamada Nínive El mensaje De Nahum Es un mensaje De ruina Devastación Y juicio Algunos ven Una contradicción De su mensaje Con su nombre Que significa Lleno De consolación Ahora La fecha Por los eventos Mencionados En el libro La caída De Tebas En Egipto Como ya ha ocurrido En el 660 Y el mensaje De la caída Futura de Nínive Por ocurrir En el año 612 Por los babilónicos Podemos fechar El libro Entre el 640 Y el año 600 Antes de Cristo Ahora Nahum Escribió Su estilo De escritura Es un ejemplo De la literatura hebrea Escrito como poesía Y prosa De excelente calidad Continuando Con este libro 120 años Antes que Nahum Profetizara Para Nínive Jonás Predicó En Nínive La capital Asiria Un mensaje De parte De Dios Y los Ninivitas Se arrepintieron ¿Se acuerda Cuando oímos El libro De Jonás Y como Dios Le dijo Ve a Nínive Una ciudad Mala Una ciudad Presurosa Una ciudad Malvada Ve y diles Que se arrepientan Que yo los quiero Perdonar Y en lugar De irse Para Nínive Se fue Para Tarsis Dice el libro Y Dios Lo volvió Y lo trajo Lo metió En el vientre De un animal De un cetáceo Gigantesco Y lo volvió Y lo trajo Y lo hizo Ir a Nínive Y le dijo En 40 días La ciudad Va a desaparecer En 40 días Dios va a arrasar Con la ciudad Pero ahí Los Ninivitas Se arrepintieron Esa generación Se arrepintió Y Dios Dijo No voy a A esta generación A estos Ninivitas Los que están viviendo Ahora No voy a traer castigo Sobre ellos Pero 120 años Después Naúna ahora Les está diciendo Nínive Va a caer Luego en el año 722 Antes de Cristo Estos Ninivitas Aplastaron brutalmente Al reino del norte Israel Llevándolos Al cautiverio Y en el 612 Antes de Cristo Nínive Cayó bajo La Babilonia Por sus pecados Y en el año 586 Y Judá cayó También a causa De sus pecados Bajo el poderío De Babilonia Naúm consuela A Judá Diciéndole Que Nínive Pagará Por todos Sus pecados Entonces Volviendo Al contexto Histórico Naúm Es un profeta Que Dios Lo está llamando Para decirle A Nínive La capital Del imperio Asirio Que va a caer Que va a quedar Desolada Que no va a quedar Nada De esa ciudad Por todo Lo que ellos Han hecho A los demás Pueblos Y por lo que Le hicieron Al reino Del norte A los israelitas Por eso Dios va a permitir Que ellos Venga juicio Y va a utilizar Otro imperio Para que sea El juicio De ellos Y ese imperio Se llamó Babilonia Y según Los estudiosos E historiadores En el año 612 Antes de Cristo Nínive Caerá Bajo Babilonia Y no quedó Nada De esa ciudad Todo Lo que dijo Naúm Así Se cumplió Nínive Quedó Totalmente Arrasada Como ciudad El mensaje Principal De esta breve Profecía Es la destrucción De Nínive Y el consuelo A su pueblo De que él Se vengaría De sus enemigos Por el daño Que recibieron De ellos Tanto Jonás Naúm Sofonías Y aún Isaías Despredijeron La destrucción De Nínive Si esta no se Arrepentía De sus pecados Solo escucharon A Jonás Y el arrepentimiento Ocurrió En una En una generación Pero fallaron En transmitirle A sus hijos El temor Al Dios De Israel Y estos Se volvieron De nuevo Al pecado Ahora Estas mismas Ninivitas Era la capital De un imperio Llamado Asiria Y son los mismos Que en el año 722 Se llevarán Cautivos Al reino Del norte A Israel A Israel Y sitiarán La ciudad De Jerusalén En el sur Y son los mismos Despiadados Hombres malvados Despiadados Que cogían A los niños Pequeños Los levantaban Los levantaban De sus piecitos Y estrellaban Sus cráneos Contra las paredes Eran los mismos Que le abrían El vientre A una mujer En embarazo Para sacarle Su nonato Su niño Y meterlo En la lanza En la punta De su lanza Eran los mismos Que podían llegar A despellejar Vivo A una persona En vivo La despellejaban Eran los mismos Que empalaban A sus enemigos Eran los mismos Que mataban Cruelmente A sus enemigos Eran los mismos Que decapitaban A muchos De sus enemigos Y los caráneos Los cogían Y los Arrumazaban Formando una pirámide En la entrada De la capital Nínive Eran los mismos Hombres malvados Los ninivitas Que hacían todo esto Y Dios les dio Una oportunidad De arrepentimiento A través De un mensaje De Jonás Pero ahora A través de Nahú Les está diciendo Ya no más Porque no se han querido Arrepentir Y han seguido Con su maldad Por eso Yo voy a traer Sobre ustedes En juicio Y ese juicio Se dio En el año 612 Antes de Cristo 612 Antes de Cristo 120 años Antes Onás Había visitado Esa capital Llamada Nínive Y esa generación Se había arrepentido Ahora Los profetas Contemporáneos De Nahú Son Daniel Ezequiel Más o menos Parte de Daniel Y Sofonías Abacuc Son profetas Contemporáneos De este profeta Llamado Nahúm Ahora El libro De Nahúm Tiene tres Divisiones La primera O sea Son tres capítulos No tiene más capítulos Solo tiene tres capítulos El primer capítulo Habla de la Justicia De Dios El capítulo Dos Me habla de la Caída de Nínive Y el capítulo Tres La destrucción Del mal Por encima De todo Hermanos Dios es un Dios Justo Y el que La El que La paga Del pecado Es muerte Más la ládiva De Dios Es vida Eterna En Cristo Señor Nuestro Pero Dios Es un Dios Justo Y la justicia De Dios Implica Hermano Que si el El alma Que no se Arrepiente El alma Que no le Busca El alma Que no le Quiere arrepentir Hermano Pues Que más Le queda Que más Le queda Una expectación O sea Le queda Es un lugar De fuego Y de tormento Triste Hermanos Porque la Salvación Hoy está Ahí está Pero Dios Te está Diciendo Arrepiéntete Deja tu pecado Yo te quiero Perdonar El contenido De Naúl Número Uno Es la naturaleza Y la justicia De Dios Capítulo Dos La caída De Nínive Y capítulo Tres La destrucción Del mal Y esto Básicamente Este mensaje De Naúl Va dirigido A una ciudad Nínive Pero lo mismo Es con el mundo En el cual Usted y yo Estamos Hermano Hermano Viene la justicia De Dios Va a venir La justicia De Dios Como A través De la tribulación Y gran tribulación Caerán Los imperios Mundiales Todos caerán Y el mal Será Totalmente Destruido Para que se pueda Instaurar El gobierno Total De Dios Ya donde ya no habrá Más llanto Ya no habrá Más dolor Y el mal Será destruido Donde dice Que ya la muerte No tendrá poder Y donde el Satanás Será echado A un lago De fuego Que arde Con azufre Y todo aquel Que no se quiso Arrepentir Ni quiso Dejar su pecado Ni quiso Decirle al Señor Jesucristo Aquí estoy Me arrepiento Perdóname Yo quiero buscarte Entonces va a ir A ese lugar De fuego Y azufre Que fue preparado Para el diablo Y sus ángeles Vamos a mirar El capítulo 1 El capítulo 1 Me habla de la justicia De Dios A lo largo de estos Tres capítulos Se predice La destrucción De Nínive La capital De los asirios Con un sorprendente Detalle gráfico En el capítulo 1 Del versículo 1 Al capítulo Al versículo 3 Lo primero Que nos choca Al leer este libro Es la descripción Que se hace de Dios Que es Celoso Vengador Y lleno de indignación Y guarda enojo Para sus enemigos Voy a leerles En la nueva traducción Viviente Desde el 1 Hasta el 3 Dice Este es el mensaje Sobre Nínive Y vino como una visión Anaún Que vivía en el cos El Señor El Señor Es Dios celoso Lleno de ira Y venganza Él toma Venganza De todos los que Se le oponen Y persiste En su furia Contra sus enemigos El Señor Es lento Para enojarse Pero su poder Es grande Y nunca deja Sin castigo Al culpable Escúcheme bien Hermano Lo que le voy a decir Es lento Para la ira Grande Misericordia Pero el que No se quiere arrepentir El que no quiere Dejar su pecado El que quiere insistir Viviendo Una vida Disoluta En pecado Y haciendo Y haciendo lo que Le viene en gana Entonces tendrá Que enfrentarse A la ira De Dios Un día Porque Que más queda Hermanos Hoy Está La salvación Y es gratuita Y Jesucristo La trajo Para nosotros Pero muchos No han querido Abrazar Esa salvación Muchos no han querido Arrepentirse Del pecado Y decirle Jesucristo Aquí estoy Vengo a ti Perdóname Límpiame Santifícame No Quieren seguir viviendo Una vida Como a ellos Le agrada Entonces no queda Nada más Sino que se enfrenten Después A la ira Del Dios Todopoderoso Esto nos parece Terrenal Humano Y mezquino Pero Dios Está muy Lejos De ser esto Cuando la Biblia Dice que Dios Es celoso Nos da la idea De un celo Ardiente El concepto Es de un sentimiento De justicia Ofendida Y un fuerte Deseo de ver Que se haga Lo correcto Es un celo En el sentido Positivo Es un celo Por hacer Lo que es Correcto Lo bueno Y lo justo Y ese mismo Celo Te lo pone a ti Y nos pone a mí Cuando somos ya cristianos Amamos a Dios Y queremos ver Que las cosas Se hagan bien Que las cosas Sean correctas Que se haga lo bueno Que se haga lo justo Que verdaderamente Vivamos en un mundo Donde hay justicia Donde hay equidad Y donde se trata A la gente Por igual Nahum Tiene presente La desolación Causada por los asirios Cuando se llevaron En cautividad A las diez tribus Y más reciente Cuando invadieron A Judá Es que Nahum Le tocó Tal vez Ser testigo ocular De ver Como sus hermanos Los del reino del norte Eran llevados cautivos Por los asirios Como a los hombres De guerra Les cortaban Los meñiques Como A las mujeres Muchas de ellas Que estaban en embarazo Les abrían el vientre Y les sacaban Su niño Él le tocó Ver a lo mejor Como los niños Pequeños Como yo les describí Ahora Los cogían De los piecitos Los levantaban Y les estrellaban Su cráneo Contra las paredes Él les tocó Ver Como tal vez Despellejaban Vivo a una persona Eran malos Los asirios Pero Dios Les estaba dando Una última oportunidad De arrepentimiento Y no quisieron Escuchar Y no se quisieron Arrepentir Y entonces Por eso Entonces Nahum Se levanta Para traer Una palabra profética Una visión Profética De que ellos También Serían Llevados También Dios Traería Sobre ellos Una desolación Porque Dios Es un Dios Justo Es una indignación Cuando ves Que no se hace Lo correcto Enojo Por lo malo Que se hace Cuando usted ve Algo que no se está Haciendo De manera correcta Usted siente Un enojo Usted siente Una indignación Eso mismo Siente Dios Cuando él ve Un mundo Que en lugar De ser un mundo Justo Y que se haga Lo bueno Aquí se hace Lo malo Hay perversión Hay avaricia Por eso Superstición Y opresión El libro De Nahum Reprende A los habitantes De Nínive Por su perversidad Y declara Que el juicio De Dios Contra ellos Es muy pronto Y déjeme decirle algo Ningún imperio Está por encima De Dios Ninguna nación Está por encima De Dios Y Dios Traerá justicia Perdurable Y derramará Su ira Aquellas naciones O imperios Que no se han querido Arrepentir Y que han querido Hacer Y han querido A otros Tratarlos Con crueldad Con asesinato Con engaño Con traición Dios es lento Para la ira Pero cuando Está listo Para castigar La tierra Se conmueve Hasta sus cimientos Por eso En el versículo 1-3 Dice El Señor Es lento Para la ira Y su poder Es impresionante El Señor No tiene Por inocente Al culpable La naturaleza De Dios Exige El castigo Del pecado Y esto No incrimina La bondad De Dios Más bien Sería La incriminada Su santidad Si él No se opusiera Al pecado Dios Ama Al pecador Más nos ama Su pecado Escúcheme bien Y vuelvo y le repito Dios ama Al pecador Más no ama Su pecado Por eso Cristo vino Hermano Por eso Cristo vino A morir Por nuestros Pecados Porque el castigo De nuestra paz Fue sobre él Él llevó Lo que usted Y yo Teníamos Usted Y yo Teníamos Que ir A un lugar De castigo Pero él Vino y pagó Por nosotros Y dijo No ellos No yo pago Por ellos Y por eso Derramó Su sangre Preciosa Él fue El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y ahora La salvación Es gratuita Hermano La salvación Está ahí Es gratis Pero tú decides Qué haces Con la salvación De tal manera Amó Dios Al mundo A todo el mundo A todos los habitantes Del planeta tierra Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Dios demostró Su amor Para con nosotros Cuando Cristo Murió por nosotros Y piensas Que escaparás Del juicio De Dios No te das cuenta De que menosprecia La benignidad La tolerancia Y la paciencia De Dios Y que ignoras Que su benignidad Busca llevarte Al arrepentimiento Pero por la obstinación Y dureza De tu corazón Vas acumulando Ira Contra ti mismo Para el día De la ira Cuando Dios Revelará Su justo juicio Hermano Mucha gente Usted hoy Le comparte El mensaje Del evangelio Le dice Cristo le ama Cristo tiene Un plan maravilloso Para tu vida Arrepiente Te deja tu pecado Y sabe que te dicen Muchas veces Ah vaya Coja oficio A mi no me venga A decir eso Déjeme vivir mi vida Yo hago mi vida Lo que quiera Pero algún día Tendrán que comparecer Ante el rey de reyes Y señor de señores Algún día Se abrirán Los libros Y estarán Parados Frente Frente al gran Trono blanco Ahí será El juicio Ante el gran Trono blanco Que me habla El apocalipsis Y los libros Serán abiertos Y se abrirá También el libro De la vida Y muchas De esas personas Que nunca Quisieron arrepentirse En vida Y nunca quisieron Aceptar a Jesús Como señor y salvador Y quisieron Continuar viviendo Una vida De pecado De inmundicia Ahí se le dirá Por esto Por esto Y por esto Se le va a condenar Y a usted Se le dio la oportunidad Aquí Aquí Acá Su tía Le hablaba de Cristo Su amigo Le habló de Cristo A usted Le hablaron aquí Usted no quiso Recibir a Cristo Y se le dio Muchas oportunidades Y usted no quiso En vida recibir Y mire Y usted no está escrito En el libro de la vida Por lo tanto Su lugar Es un lago de fuego Que arde con azufre Dios recompensa La justicia Es paciente Con la maldad Pero eventualmente La castiga Del capítulo 1 Del 3 al 6 El hombre siempre Se ha espantado Ante las fuerzas De la naturaleza Y a partir Del capítulo 3 Dice Da muestra De su poder En el torbellino Y la tormenta En las nubes Ondulantes Son el polvo Bajo sus pies Él da la orden Y los océanos Se secan Y los ríos Desaparecen Los buenos pastizales De Bazán Y el Carmelo Pierden su verdor Y los frondosos bosques Del Líbano Se marchitan Ante la presencia De Dios Las montañas Se estremecen Y las colinas Se derriten La tierra tiembla Y sus habitantes Son destruidos ¿Quién podrá quedar En pie Ante la ira feroz? ¿Quién podrá Se vivir Ante su furia Abrazadora? Su furor Arde como el fuego Y ante él Las montañas Se desmenuzan Hermano La naturaleza Alguien no quiere Escuchar a Dios Pero cuando hay Un terremoto Cuando hay un tsunami Cuando hay una situación Bien complicada Bien difícil O hay un O un volcán Erucciona Mucha gente dice Ay Diosito Diosito Ay Diosito Ay Diosito Ahora si me arrepiento ¿Cuánto? Hermanos Si el Señor Jesucristo A todos nos está Dando la oportunidad De arrepentimiento Este es el día Hoy es el día Hoy es la hora Tú que me estás viendo Tú que me vas a ver A través del Facebook Tú que me vas a ver A través De más adelante A través del canal De YouTube A ti te digo Tú que no has recibido A Cristo en tu corazón Hoy es el día Arrepiente Te deja tu pecado Y recibe a Cristo En tu corazón Por eso el versículo 7 Del capítulo 1 De Nahum dice El Señor es bueno Un refugio seguro Cuando llegan dificultades Él está cerca De los que confían en Él Gloria a Dios Hermano Tú y yo Hemos confiado en Él Por lo tanto Él está cerca Y cuando lleguen Las dificultades Él estará ahí Ahora En medio de esta pandemia En medio de esta dificultad Tenemos un Dios grande Y poderoso Que dice Yo estoy contigo No te dejaré Ni te desampararé Te sustentaré Con la diestra De mi justicia Es natural Asociar el poder De la divinidad Con el despliegue De la majestad De la naturaleza La humanidad La humanidad Entenebrecida Por el pecado Exalta La fuerza De la naturaleza A la estatura De dioses Y les ofrece Culto y sacrificio De apaciguamiento Dios No es La naturaleza Recuerde Que muchas Civilizaciones Antiguas Como los mayas Como los aztecas Como los mismos Incas Aún los egipcios Muchas De esas Culturas Ellos pensaban Cuando veían La fuerza De la naturaleza Pensaban Que eran dioses Y les ofrecían Culto y le hacían Sacrificios Para según ellos Apaciguar La ira De los dioses Que se manifestaba A través De la naturaleza Pero Dios No es la naturaleza Dios Es rey de reyes Y señor De señores La naturaleza Simplemente Es creación De Dios Y Dios Controla Toda la naturaleza Y la naturaleza Toda Dice Señor Te adoramos Y te alabamos Aleluya Los montes Alaban al Señor Los mares Alaban al Señor Los volcanes Alaban al Señor Dios Tiene el control De toda Su naturaleza Y toda La naturaleza Se inclina Ante el rey De reyes Y señor De señores ¿Quién Como Jehová? No aún habla Que Dios Ejerce dominio Sobre las fuerzas Del orden natural Él es el señor Del mar El río La montaña Y la gente Él es Dios Él es rey Él es el señor Él es el Kirios Y sigue siendo El señor Del mar El señor Del río El señor De las montañas Y el señor De todos nosotros Aleluya Alá vale Que él vive Dos movimientos Simbolizan El poder De Dios El huracán En el mar Y el tornado En la tierra El señor Es bueno Es un refugio En el día De la angustia El señor Conoce A los que En él Confían Versículo 7 No aún hace un contraste Con las murallas De Nínive Aunque parecían Inexpugnables Proporcionaron Proca Protección A los que Confiaban en ellas Sin embargo Dios es un baluarte Que no falla Aquellos que ponen Su confianza en él Confía en Dios En todo Tiempo Hermanos Yo he conocido Mucha gente Aún empresarios Y gente Con mucho dinero Y ponen su confianza En un esquema De seguridad He conocido Altos Digamos Los dignatarios O personas Que tienen poder Y todo Pero confían Ponen su confianza En un esquema De seguridad En unos escoltas Pero déjame decirte Que cuando tú pones La confianza En él Hermano Él dice Que le envía Sus ángeles A que acampen Alrededor de ti Te guarden Y te defiendan Hermano Y cuando tú Pones tu confianza En el rey de reyes Y señor de señores Hermano ¿Quién contra ti? Nadie te podrá Hacer frente Hermano Nadie te podrá Hacer frente Hermano Los ninivitas Habían puesto Su confianza En unas murallas Casi inexpugnables Ellos tenían Una protección Física Unas murallas Gigantescas Que protegían Su ciudad Pero hermanos Cuando viene La ira de Dios No hay nada 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 Que pueda ser Porque Dios Es rey de reyes Y señor de señores La pregunta hoy Es ¿Dónde Tienes Vuestra Tu confianza? A partir del capítulo 8 Del versículo 1 Hasta el versículo 15 Se dirige a los ninivitas La ciudad de los asirios No tendrá más hijos Para perpetuar tu nombre Destruiré todos los ídolos En los templos De tus dioses Hoy estoy preparando Una tumba para ti Porque eres despreciable Le está hablando a Ninive El anuncio gozoso De que Ninive cayó Miren Y versículo 15 Dice Miren Viene un mensajero Sobre las montañas Con buenas noticias Trae un mensaje De paz Celebra tu festividad Eso pueblo de Judá Y cumple todos tus votos Porque tus enemigos Perversos No volverán a invadir Tu tierra Serán destruidos Por completo Hermano Nahún Está profetizando La venida del Mesías En el capítulo 15 Un mensajero de paz Un mensaje de paz Unas buenas nuevas de paz Unas buenas nuevas De salvación Aleluya Y le está diciendo A Judá Un día Volverán ustedes A estar en su tierra Y sus enemigos Nunca más Volverán a invadir Su tierra Serán destruidos Por completo Hermano Hermano Hoy se está cumpliendo Esta palabra Los judíos Regresaron a su tierra Desde el 14 de mayo Del 48 Hoy han cumplido 72 años De estar de nuevo En su tierra Y déjeme decirte Que aunque los árabes Palestinos Árabes libaneses Todos Los de Damasco Los egipcios Los sirios Los han intentado Sacar de su tierra Jehová Dios Ha peleado Por ellos Y peleará Por ellos Porque sus enemigos Serán destruidos El anuncio Gozoso De que Nínive Cayó Vea como Pablo Lo usa en Romanos 10.15 La persona que trae Un mensaje de esperanza Es alguien que tiene Pies hermosos Como cristianos Debemos de llevar El mensaje del evangelio A los que no Tienen esperanza Hermano Este es tiempo De que la iglesia Salga De las cuatro paredes En la cual Muchas veces Ha estado Allá en un templo Metida en un templo Hermano Y salga Y lleve Este mensaje De esperanza Que hermosos Son los pies De los que Anuncian la paz Llevan este mensaje De esperanza Los que procuraron Tu mal No están Los que procuraron Tu mal No están Oh aleluya Hermano Y Romano 10.15 Nos dice Hermoso Hermoso Hermano Que lindo Hermano Los pies De aquellos Que dicen Yo quiero ir Yo quiero llevar Este mensaje De paz Y como irán Alguien a contarle Sin ser enviado Por eso Las escrituras Dicen Que hermosos Son los pies De los mensajeros Que traen Las buenas noticias Y como irá Alguien A contarles Sin ser enviados Hermano Usted tiene que salir Y tiene que ir Y llevar esta buena noticia Y decirle al mundo Cristo Es Nuestro estandarte Cristo Es la salvación Cristo Es la respuesta Que el mundo Está necesitando Hay un mundo Ahí afuera Que está necesitando Una palabra De unción Una palabra De bendición Un mundo Ahí afuera Que está necesitando Hombres y mujeres Llenos del Espíritu Santo Usted y yo Llenos del Espíritu Santo Que llevemos Este mensaje glorioso Del evangelio Hermanos Hermanos La caída De Nínive Pero cuando yo veo La caída de Nínive También es la caída De todo un sistema Corrupto Que es el mundo El mundo Hermano Ha caído En un sistema De corrupción Y cuando yo hablo Del mundo Es todos Todos los imperios Y todos los países Actuales Hermanos No se escapa Ninguno Y muchos de ellos No quieren Buscar de Dios Sino que Le han dado La espalda A Dios Muchos países En lugar de abrazar El evangelio Y tomar la Biblia Como su manual De vida Antes La han destruido La han quemado La han sacado De sus aulas Y han prohibido Que se lleve El mensaje De este evangelio Y por eso Entonces Todo este sistema El cual tú y yo Conocemos Va a ser Acabado Cuando venga El tiempo De la ira de Dios En la gran tribulación Cuando se desaten Las copas Las trompetas Las copas Los sellos Trompetas Y copas Y la ira de Dios Se derrame Sobre un mundo La caída De Nínive La caída De Nínive Del capítulo 2 Al versículo 1 Al 13 Nos habla Todo Este capítulo Nos habla De la caída De una nación Perversa Y malvada El capítulo 2 Es un cuadro Vívido De la invasión De la ciudad Y su caída Final Dios castiga Al desalmado Enemigo De su pueblo La referencia De leones Era debido a que El león Era el símbolo Del imperio Asirio ¿Dónde están Tus leones? Preguntan aún ¿Dónde están Tus gobernantes? ¿No eran ávidos? Se describe Como sería Tomada Nínive Algunos Algunos de pronto Me preguntarán Y pastor ¿Cómo era Ese imperio? ¿Cómo era? Y este era Más o menos El imperio Asirio Si lo miramos En un mapa Este era El imperio Asirio Hermanos Un imperio En la Que era La Mesopotamia Voy a hacer Un acercamiento Para que ustedes Lo puedan ver Hermanos Este es El Golfo Pérsico Este es El río Éufrates El río Tigris Y la capital Era Nínive Aquí estaba La capital Nínive Pero los Ninivitas Se habían Extendido Por toda Esta región De la Mesopotamia Y llegaban Casi hasta Egipto Aquí Pero más Adelante Se levantaría Un imperio Llamado Babilonia Aquí se estaría Agistando Un nuevo Imperio Y más Adelante Babilonia Abajo el poder De los Babilónicos En el 612 Caería La ciudad De Nínive Cuando los Ninivitas Los asirios Se llevaron Cautivo A Samaria Y a los Del reino Del norte Hermanos Se los llevaron Hasta aquí Hasta esta capital Más de mil Kilómetros De distancia Separaba Samaria De Nínive Y muchos De los judíos Fueron llevados Exiliados Y fueron Masacrados Por los Ninivitas Por eso Dios está Diciéndole a Nahum Ya Da la palabra Porque ya No voy a Aguantar Más Ya Se acaba Ya no voy a Tener más Compasión De ese Pueblo Los Ninivitas Eran un Pueblo Que asediaban A sus A sus Habitantes Ellos Ellos Estaban Acostumbrados Hermanos A llegar Y a sediar Cualquier Ciudad Y a tomarla Por la Fuerza A tumbar Sus murallas Y derribar Sus murallas Pero lo mismo Que ellos Habían hecho Ahora Harían con Ellos También Por eso La caída De Nínive En el Capítulo Dos De Nahum Nos está Describiendo Esta caída De Nínive Ya Era Era imperioso Ya La caída De Nínive Ya era Una Realidad Una Realidad Hermanos Una Realidad Una Realidad Se Abren Las Compuertas De Los Ríos Y Las Aguas Inundan El Palacio Versículo 6 Las Compuertas Del Río Se Abrieron Con Violencia Dice Acá La Nueva Traducción Viviente El Palacio Está A Punto De Desplomarse Se Decretó El Destierro De Nínive Y Toda La Sirvienta Lloran Su Conquista Gimen Como Palomas Y Se Golpean El Pecho En Señal De Aflicción Nínive Es Como Una Represa Agrietada Que Deja Escapar A Su Gente Deténganse Deténganse Grita Alguien Pero Nadie Ni Siquiera Mire Hacia Atrás Roben La Plata Saquen El Oro Los Tesores De Nínive No Tienen Fin Su Riqueza Es Incalculable Pronto La Ciudad Es Saqueada Queda Vacida La Gente Queda Horrorizada Con La Cara Pálida Temblando De Miedo Nínive Se Encontraba Entre Ríos El Tigris Era Uno Alrededor De La Ciudad Se Construyeron Represas Y Las Compuertas Se Abrieron Y Permitieron Que Los Muros De La Ciudad Cayeran Y Los Babilonios Entraron Destruyendo El Palacio Y Tomaron La Ciudad Tal Cual Como Naum Lo Había Predicho Nínive Ha Caído Bajo El Poder De Babilonia Pagando Su Maldad Contra Israel Pagando Su Maldad Contra Israel Y Mañana Veremos El Capítulo 3 El Fuicio Del Señor Contra Nínive La Destrucción Del Mal Pero También Esto Me Está Diciendo Hermano Que En Un Tiempo No Muy Lejanos El Mal Que Usted Y Yo Hemos Visto Tanta Maldad Hermano La Destrucción Va A Llegar Y El Malo Va A Recibir Su Castigo Los Malos Van A Recibir Su Castigo Por Ahorita Hoy 7 De Agosto Del 2020 Todavía Hay Salvación Todavía Estamos En La Gracia Todavía Hoy Es Tiempo De Que Te Arrepientas Dejas El Pecado Y Le Diga Señor Jesucristo Ven Perdóname Límpiame De toda Mi Valdad Tal vez Mañana Ya sea Muy tarde Tal vez Mañana No tengas Oportunidad De Recibir A Cristo En Tu Corazón Ven Hoy Ahí Donde Estás Tú Que Me Estás Escuchando Tú Que No Eres Cristiano A Ti Que Te Está Llegando Este Mensaje Ahí Donde Estás Te Digo Señor Jesús Me Arrepiento De todos Mis Pecados Recibo Tu Palabra Reconozco Que Tú Eres Señor Y Eres Salvador Te Abro Las Ventanas Y Puertas De Mi Corazón Y Te Recibo Como Señor Y Salvador Perdona Mi Vida Límpiala De Todos Mis Pecados Señor Jesucristo Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Lávame Más Y Más De Mi Maldad Y Haz De Mi Una Nueva Criatura Lléname De Tu Presencia Moldea Mi Carácter Forma En Mi Un Hombre Una Mujer Lleno De Ti Y Quiero Vivir Ahora Para Agradarte Amén Y Amén Dios Es Bueno Este Es El Mensaje Que Dios Te Está Dando Hoy Y Hermano Vamos A salir A llevar Estas Buenas Nuevas Hermosos Son Los Pies De Los Que Anuncian La Paz Vamos A llevar Este Mensaje Aquel Que Lo Necesite Estas Buenas Nuevas Porque Para El Mundo Viene Destrucción El Mal Va A Terminar La Justicia De Dios Va A Imperar Pero Todavía Es Tiempo Hermanos De Arrepentimiento Ora Por Ese Familiar Ora Por Ese Amigo Ese Vecino Ese Compañero De Trabajo Que No Ha Recibido A Cristo Y Ve Y Dale Este Mensaje No Pospongas Dile Espíritu Santo Dame Las Palabras Para Llevar Este Mensaje A Mi Amigo A Mi Familiar A Mi Conocido Salva Salva Esa Alma Lléval Este Mensaje Quien Quita Hermano Que Estés Salvando Un Alma Y Estés Sacando Un Alma Del Infierno Que Va Rumbo Al Infierno Y La Estés Llevando A La Vida Eterna Y A La Salvación Hoy Es El Día No Olvides Que Esta Misma Predica Queda Grabada En Youtube También Hay Un Canal En Youtube Mi Mi Nombre Es Alberto Alfonso Rojas Ahí Lo Puedes Encontrar Y Puedes Compartirlo A Otros Suscríbete Dale Campanita Suscríbete Dale Line Y Compártelo A Otros Que El Señor Te Continúe Bendiciendo Saludamos A Weimar Mendoza Núñez En Este Día 7 De Agosto Día Festivo Que Dios Me Dice Dios Le Bendiga Mi Querido Hermano Dios También Te Bendiga Mi Hermano Weimar Allá En Mocoa Putumayo Saluda Mi Prima Miriam Estela Rojas A Juan Carlos Delgado Grijalva A Wilson Carrillo Saludamos A La Pastora Elsa Puerto Galvis Que Hoy Tuvimos El Privilegio De Tenerla En El Zoom Esta Mañana En El Devocional Con La Iglesia Y Trajo Una Palabra Hermosísima Sobre La Adoración En Espíritu Y En Verdad Saludamos También A Claudia Estela Murillo Gutiérrez Saludamos También A Marli Martínez A Francisco Bernal Desde La Ciudad de Bogotá Saludamos También A Marisela Díaz Saludamos A Mi Mamá A A Mis Hermanos Gustavo Miguel Y Andrés Eduardo Rojas Dios Los Bendiga Y Los Llene De Su Presencia Y Los Use Grandemente Saludo También A Nuestra Hermana María Eugenia Gómez Que Nos Ve Desde El Distrito Federal En México Rosa Elena Bolaños A Mi Prima Diana Vázquez Y Marlene Vázquez Un Saludo Fraternal Y A Todos Los Hermanos Que Nos Sintonizan Y Nos Ve Bendiciones Bendiciones Nuestra Hermana María Eugenia Dice Bendiciones Pastor En Este 7 De Agosto Orar Por Latinoamérica Por Los Siervos De Dios Por Los Nehemiah Para La Gloria De Cristo Amén Gloria a Dios Que Tengan Un Feliz Pero Muy Feliz Día Festivo Disfruten De Ese Almuerzo Disfruten De Lo Que Dios Tiene Preparado Para Sus Vidas Él Es Bueno Y Para Siempre Su Misericordia Que Tengan Un Feliz Pero Muy Feliz Fin De Semana Y No Olviden Mañana Continuamos Con El Profeta Naum Y Vamos A Hablar Del Capítulo 3 La Destrucción Del Mal Haremos Un Breve Repaso Y Entraremos Al Capítulo 3 Bendiciones Del Dios Altísimo Que La Gloria De Dios Repose Sobre Su Vida Saluda Mis Tíos También Fanor Jaime Jairo Que Nos Sintonizan Y Lo Ven A Yamile La Esposa De Jairo A Irma Marín A Milton Restrepo A Todos Mi Familia Dios Le Bendiga Y Que La Gloria De Dios Este Sobre Sus Vidas Bendiciones De Lo Alto Se Despide De Ustedes El Pastor Alberto Pastor Y Maestro Dios Le Bendiga Bendiciones Bendiga de gam